Hola, ¿cómo están? Yo soy la maestra Leira y el día de hoy les voy a presentar lo que es el trabajo con cotidiáfonos, que son instrumentos musicales elaborados a base de materiales de reciclaje. Quiero que les presenten cada uno de los autores, porque esto lo hicieron ellos, y nos van a decir de qué se trata cada instrumento, para qué sirve. Este instrumento se llama candero, yo lo presenté con un pedazo de madera y con un poncho al ancha. ¿Tóqueles? Ok, muy bien. A Mauri nos va a presentar su batería. Bueno, esta es una batería hecha con jacapones, tres, dos, una taza de olla, y un, no sé, donde se meten los pechidas. ¿Y cómo suena, Mauri? Pues suena así, mira, este suena así, este así, este así. Yo me llamo Brandon y hice un tambor con una cubeta, un poco de cinta y cartón, y suena así. Y aquí en la batería de mi amigo le faltó mencionar el burro de planchar, es una base de, un burro de planchar y la copó para que, para que, para eso. Yo soy Giovanna y yo hice unas claves con un trozo de madera y suenan así. Hola, soy Jessica y hice una maraca con una lata de refresco y leche de arroz y lo tapé con cinta. Cinta. Cinta libre. Hola, mi nombre es Yanya y pues le hice lo mismo que mi amiga. Hice una lata, la forré con papel que yo tenía, la rellene de tira. ¿Y cómo suena? Tefania Y elaboré una maraca con una botella de plástico y arroz, que suena así. Mi nombre es Yanyely, este es un tambor elaborado con una maceta de plástico, una bolsa negra y mecate que se fue cociendo y suena mucho muy fácil. Y ahora ya que les han presentado los instrumentos, vamos a decorarlos con papeles, con pinturas y mañana les mostramos cómo quedó todo nuestro ensamble. Estamos haciendo una pared a las lindas que nos va a poner y empezar a amarrar todas las lindas. Estoy pintando la cubeta, que va a tener sabor. Estamos pintando y ya me pinté yo. No es lleno. La raca. La raca se cuadra, que parece la raca. No sé. Es lo más divertido de todo. Y ahora viene la etapa de montar toda la escenografía. No te cae el fin. No. No.